Este es mi cicloca de regresar a las tentaciones. ¿Ese eres tú? No. Él es de piel oscura y yo soy de piel morena. Ni siquiera me he visto así. ¿Por qué le disparaste a García en la cabeza? No lo hice porque no conozco a García. No hay manera de que pudiera estar en ese lugar. Ahí está. Cae primero un mentiroso que un copo. Las primeras 48 horas. Episodio estreno. Hoy por A&E. Penthouse es la revista más exitosa en la historia de la industria editorial. Bob Guccione murió sin un centavo. ¿Qué diablo sucedió? El oscuro príncipe del sexo. Quería que hiciéramos orgías. Solía medicar a las chicas con píldoras anticonceptivas. Él tenía 50, nosotras éramos adolescentes. 18, 19 años. Todo ese dinero desapareció. Penthouse era el bebé de mi padre. Nosotros no. Ven aquí. Sí. Sabíamos que ustedes iban a venir hoy. Traes mi anillo, por favor. Le va a proponer el matrimonio a ella. ¿Quieres ser mi esposa? Sí. Fui a la policía detrás de mí. Y dijeron, sí, lo encontramos. Metanfetaminas de cristal. Eso es glaseado de dona. Tenemos un video suyo alimentando a un caimán. Es una tortuga. No. Déjeme llamar a las tortugas. Las tortugas vienen, ¿verdad? Vamos a alimentar una tortuga. Tráiganlo aquí. Mi extraño arresto. Episodio estreno. Mañana a las 4. Por E.M.I. Situaciones donde la moral... ¡No disparen! ...es cuestionable. ¿Matarías por salvarla? Claro que sí. Asesinó a Charlie. Dime cuánto te ofreció. Un millón. Y el poder supera la justicia. ¿Por qué no está peleando? No moriré para que ellos se enriquezcan. E.M.I. Movies. Todos los sábados de enero. En las noches. Por E.M.I. Donde quiera que vayas, te observan. Con quien hables. O lo que compres. Te monitorean. En la red no hay nada oculto. Descubre cómo la tecnología se ha convertido en el elemento principal para resolver crímenes en... Testigo de asesinato. Evidencia digital. Episodio estreno. Miércoles. A las 4 y 30. Por E.M.I. Ojalá todos los conflictos fueran ficción para poder revertirnos. Aliados de las buenas historias. Enero 22 al 26. Por E.M.I. Estoy producido por seis meses. Ojalá todos los actores. Muy bien. Muy bien. Muy bien.